Instead of making more of an action-based in-your-face set piece kind of a game, really having it go into the narrative moments and like watch these characters grow and break down and see where they start and where they end up. So nobody wants to see characters break down, do they? Te presento a Walt Williams, el escritor tras el genial Spec Ops The Line y el futuro Wolverine. Walt cree que en un videojuego no existe la posibilidad real de que los jugadores tomemos nuestras propias decisiones. Esto es lo que en inglés se conoce como Player Agency. Para que nos entendamos mejor, un juego como Mass Effect, donde tus decisiones afectan al resto de personajes, tiene un mayor grado de Player Agency que un juego más lineal como Devil May Cry. Según Walt, en el caso de Mass Effect se crea una ilusión de poder, porque en realidad no podemos cambiar nada de la historia a nuestra voluntad. Tan solo podemos elegir entre un número reducido de opciones extremadamente controladas y escritas de antemano. Si usamos un restaurante como metáfora, podemos elegir comernos una pizza con las manos, con cuchillo y tenedor, enrollándola, etc. No obstante y sin importar cómo decidas ingerirla, te vas a comer el trozo de una pizza que otra persona ha cocinado para ti. De hecho, que a The Last of Us nunca le haya importado la voluntad de los jugadores es justo lo que lo convierte en lo que es, una obra maestra de la que se seguirá hablando sin importar el tiempo que pase. Hoy quiero contarte cómo The Last of Us Parte 1 cambió la forma en la que se cuentan las historias en los videojuegos. Vamos al lío. Lo primero que hace bien The Last of Us es crear momentos memorables a través de las mecánicas jugables. Para ello dotan de cierta carga emocional a las acciones más básicas, por lo que incluso un simple tutorial de disparo puede ser una buena oportunidad para recordarnos el mundo tan cruel que nos rodea. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Aunque el mejor ejemplo para entender cómo Naughty Dog cuenta la historia por medio de las mecánicas y sistemas se encuentra en el capítulo 9. En un momento dado, levantaremos a Ellie para que nos alcance una escalerilla de mano. Esta acción ya la hemos repetido decenas de veces a lo largo del juego. Sin embargo, esta vez será diferente. Como Ellie acaba de sufrir un evento traumático, por primera vez desobedecerá nuestras órdenes, lo cual supone un shock tanto para nosotros como para Joel. Esta forma de subvertir las expectativas consigue alinear los sentimientos de los jugadores con los de Joel, el cual por fin se ha dado cuenta de que Ellie está deprimida. De hecho, la famosa escena de las jirafas que viene justo después representa, precisamente, la pérdida de la inocencia de Ellie, que tras todo lo acontecido nunca podrá volver a ser la niña que era. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Usar diferentes puntos de vista es un recurso habitual dentro de la narrativa. Lo interesante de aplicarlo a un videojuego es que gracias a la capacidad que tienen para meternos en la piel de los personajes, enseguida establecemos un vínculo emocional con ellos. Por esta misma razón, el prólogo solo necesita 15 minutos para presentar con éxito la idea central de todo The Last of Us, que estaría dispuesto a hacer un padre para proteger a su hija. Empezar la historia encarnando a una niña de 12 años es una decisión muy interesante. A nivel interactivo, solo podemos caminar por dentro de casa y preguntarnos dónde narices se ha ido nuestro padre. Lo poco que sabemos es que estamos controlando a una niña mientras algo terrible está sucediendo ahí fuera. Por tanto, como jugadores nos sentimos indefensos. Esto hace que las emociones que está viviendo Sara encuentren un punto de unión con las nuestras, por lo que cuando llega el momento más duro de la introducción, duele. Por supuesto que llegar a este nivel de narrativa no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Cuando Naughty Dog dio por finalizada la saga Jack and Daxter, una pregunta floreció en el estudio. ¿Cómo sería un juego diseñado de principio a fin alrededor del vínculo que se construye entre dos personajes opuestos? Con The Last of Us quisieron contar una historia donde los jugadores pudiésemos involucrarnos más con aquello que sienten los personajes. Y donde a enchar detalle su mayor fortaleza durante las explosivas secuencias de acción, en The Last of Us son aquellos momentos donde sobran las palabras, los que brillan con más fuerza. La violencia con la que se desarrollan los combates contrasta con la exuperante naturaleza de los escenarios, que lejos de representar un apocalipsis monótono, apagado y gris, apuesta por los colores vivos de la naturaleza. Una decisión que no solo ayudó a romper con el ciclo de tonalidades doradas, más conocido vulgarmente como el Peace Filter, sino que también influenció al resto de obras de temática apocalíptica que vinieron después. Pero si hubo un título que influenció a todos los demás, incluidos The Last of Us, tenemos que hablar de Resident Evil 4. Porque más allá de la clásica cámara al hombro, The Last of Us tiene secuencias calcadas a la obra maestra de Capcom, por no hablar de las cinemáticas que vemos cuando nos atrapa un chasqueador, una referencia directa a las brutales ejecuciones del tío de la motosierra. Y esa es exactamente una de las claves, la brutalidad. Uno de los movimientos más salvajes se produce cuando empujamos a un enemigo contra una pared y le estallamos la cabeza. De esta acción tan despiadada podemos aprender tres valiosas lecciones. La primera, en caso de apocalipsis, nunca vayas por ahí sin un casco. La segunda y más importante, no pasa nada por mentir a los jugadores para lograr el efecto deseado. Porque si diésemos este movimiento desde un lateral, nos daríamos cuenta de que Joel se teletransporta rápidamente por el suelo hasta llegar a las paredes del escenario. Un truco imperceptible en la práctica que logra crear una experiencia jugable mucho más... satisfactoria. La última lección es muy sencilla, nunca te olvides de acompañar cada golpe con un temblor de cámara. De hecho, si comparas Resident Evil 4 con la mayoría de juegos actuales, enseguida notarás que en aquella época los impactos y los golpetazos no tenían la misma gracia que ahora. Excepto el suplex. Porque el suplex nunca podrá ser superado. Como tampoco es fácil superar el sistema de coberturas que tiene The Last of Us, porque hasta entonces todos los demás juegos lo habían entendido mal. Los sistemas de coberturas se pueden dividir en dos grupos. Decimos que un juego tiene coberturas duras cuando existe un botón específico para que el personaje se ponga a cubierto, mientras que si para sacarles provecho no hace falta ningún botón, se consideran coberturas blandas. The Last of Us utiliza un sistema dinámico a caballo entre duras y blandas, por lo que si pasamos cerca de una superficie que el juego interpreta como una posible cobertura, el personaje se verá atraído hacia ella como un imán. Pero esto no explicaría por qué considero que es uno de los mejores sistemas de la historia. A decir verdad, el motivo que me lleva a pensarlo son las animaciones. En otros videojuegos, lo normal es que el personaje dé la espalda a sus enemigos mientras el arma punta al suelo, una posición que no tendría ningún sentido en una situación real, donde lo último que querrías es perder de vista a quien está tratando de acabar con tu vida. En cambio, Joel nunca deja de mirar a sus atacantes y siempre tiene el arma lista para disparar desde una posición cómoda. Estas animaciones realistas posibilitan situaciones tan especiales como la que estás viendo en pantalla. El poder narrativo y jugable que tiene vivir un momento de acción, en el que buscas refugio mientras arropas a un ser indefenso como Ellie, no tiene precio. Pero, ¿qué es lo que hace posible todo esto que hemos visto? La estructura es lo que da sentido a cada una de las partes de la obra. Por poner unos ejemplos, cuando Joel despierta después de sufrir un accidente y debemos ir a por Ellie, se trata de la estructura literaria clásica de príncipe rescatando a su princesa. Como tampoco es casualidad que el juego empiece con un presagio de lo que veremos al final, creando así una estructura circular que da por finalizado el arco de Joel. Incluso pequeños detalles como que The Last of Us está dividido en capítulos en vez de niveles, persiguen un lenguaje más propio de la literatura que de los videojuegos. El plan es que todos los elementos contribuyan con la narrativa que quieren conseguir. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Como debería ocurrir en cualquier proceso artístico, todo lo que hace Naughty Dog tiene una intencionalidad detrás. Por lo que si tienen planeada una escena que busca impactar a los jugadores por medio de una paleta de colores saturados, lo más probable es que antes de llegar te hagan pasar por zonas muy oscuras para que el contraste sea mayor. O si hay una conversación que depende de que Ellie llegue a una posición concreta en el escenario, te harán entrar a una caravana para ganar tiempo y además colocarán una pila de coches que te dirijan hacia allí. La moraleja es que sin intención no existe el arte. Por lo que a Naughty Dog nunca le importó que ya existiesen miles de juegos de zombies, disparos y coberturas, porque en realidad lo único importante es la intención que haya detrás de cada uno de estos elementos. En conclusión, The Last of Us no trató de reinventar la rueda, pero la hizo rodar mejor que nadie hasta llegar a la meta. Y esto ha sido todo por hoy, ¿vale? Vale. ¡Gracias!